Yo quisiera comprender Porque razón A mi alma ya nos viene La alegría Te prometí cielo y tierra Cuando vinieras y lo cumplí Te prometí recordarte A cada instante Lo he de cumplir Te di mi mano Mi amor sin vacilar De pie esperando igual Lo veo y no lo creo Y si llorando Pudiera regresar Palabras que se van Palabras que se fueron Sé que me muero Si dices que no Sé que me muero Si dices que no Que no daría Si dices que sí Mientras más lejos Del sol más calor Lo mismo es tu amor Que me quema a mí Mientras más lejos Del sol más calor Lo mismo es tu amor Que me quema a mí Por adorarte Feliz yo vivo Sin importarme Lo que sientes por mí Yo tengo para ti Cariño Si se cobarde Cobardecido Leches que evade Mi pobre corazón Guerrero como yo Me evito Me evito Me evito Doctor Roberto Calderón Cero 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 Si pudiera sonreír Recordarme al video O decir este otro amor Tu compañía Yo tal vez recorra el mundo Buscando un día Mis penas Calmar O quizás logre Sosiego Cuando mi vida Logre expirar Y si en tu ausencia Me logro acostumbrar Es lo último que hará Mi corazón en vida Y en mi agonía Me pueden preguntar Mi última voluntad Dejarme el alma mía En cada cosa Y en cada lugar En cada cosa Y en cada lugar Yo veo tajada Tu imagen Mujer Y tarde a tarde Los días se van Y cuentas se dan Se acaba mi ser Y tarde a tarde Los días se van Y cuentas se dan Se acaba mi ser Quise marcharme Sin rumbo fijo Y al esperarse De pronto me llamó Esperanza me dio Me dijo Que anoche tarde Soñó conmigo Porque al marcharme Dice que comprobó Que siento igual que yo Cariño 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 Darío Valenzuela Siempre firme Cariño 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 Cariño